Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. La última publicación de la hermosa actriz Slatur Kolu en las redes sociales hizo felices a todos. Para obtener detalles sobre nuestras noticias, vea nuestro vídeo hasta el final. Slatur Kolu quien compartió el vídeo que tomó mientras paseaba a su perro en el bosque en las redes sociales, dio tal información que todos estaban muy felices. Se difundirá que la camisa que usó Slatur Kolu mientras caminaba por el bosque era exactamente la misma camisa que usó Alil y Brahim Ceylan en los últimos días. Los sombreros que Alil y Slatur Kolu compraron juntos anteriormente también se discutieron en las redes sociales. Incluso la imagen en la ventana de Sila y Alil era la misma recientemente. El dúo que una vez se adhirió a la moda armoniosa de enamorados, parece mantener vivos sus recuerdos. En poco tiempo usar las mismas camisetas se interpretó como enviarse un mensaje el uno al otro. No creo que Alil y Sila, que saben que todos sus movimientos están siendo observados pacientemente hasta el más mínimo detalle, compartieron esa publicación por casualidad. Nos estoy enviando un mensaje secreto. No lo dicen de pero el mensaje de que estamos juntos con las fotos. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.